Aquí, 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 el acontecimiento radiofónico que ha hecho historia, un evento permanente en tu frecuencia, 9, 2, 3, 9, 2, 3, la matrícula, X, H, B, I, O, el lugar, Guadalajara, Jalisco, México, el momento, 24, 7, 3, 6, 5, todo el día, toda la vida, Fiesta Mexicana siempre te acompaña, desde Mariano 13405, edificio como medios radio, potente, el epicentro de los 100.000 W, dando a luz al regional mexicano desde 1989, programación, tecnología y estar, son la maquinaria del éxito, no hay más, no eso, la estación de radio que escuchas es, Fiesta Mexicana, la que todo el día te acompaña.